Saludos bien amados. Yo soy Metatrón, Señor de la Luz, y les saludo a ustedes, a cada uno y a todos, con respeto y reconocimiento. Saludo a cada uno individualmente en el momento exacto en que escucha estas palabras vivientes en la esencia vibratoria del Eterno Ahora. Los abrazo en amor. Amados, nosotros, los del Reino Angélico, estamos aquí para apoyarlos, para ofrecerles bien. No hay visiones de guía, pero depende de ustedes dominar sus desafíos en sus estadías en la polaridad y la dualidad. Estos son su guía de aprendizaje. Incumbe a cada uno de ustedes afrontar y resolver sus problemas. Los asistimos poniéndolos en contacto con su propio poder. Nuestro propósito no es resolver los problemas por ustedes o interponernos entre ustedes y su propia libertad de discernimiento y elección, dándoles respuestas incluso en los desafíos más complejos. Nuestro propósito es reforzar tu fortaleza porque, en última instancia, la vasta divinidad de tu ser no sólo está bien equipada para ayudarte a encontrar tu plenitud, sino totalmente deseosa de hacerlo. Y, amado humano, en este proceso descubrirás tu naturaleza más alta de sabiduría, comprensión, exuberancia y paz. Nadie, ni siquiera un ángel, puede hacer eso por ti. En impecabilidad cumplirás cada tarea autodesignada que se te presente. Bien, amados, ofrecemos en este momento la energía integral de nuestro ser de luz, de esa esencia cristalina de lo que somos. Te ofrecemos en amor puro la guía de nuestra sabiduría para tu discernimiento. Maestros, les pedimos que simplemente estén plenamente presentes en su corazón y en su mente. Disciernan lo que les decimos porque ustedes son Dios en proceso. Tomen entre lo que ofrecemos lo que resuene con ustedes, porque se lo presentamos en el más profundo respeto y amor. La danza estelar de tu vida es expandirte en amor. Pero el amor de que hablamos no es la mera emoción que ustedes los humanos tienden a creer que es amor, sino más bien la extraordinaria y magnífica energía y ciencia de lo que se podría llamar amor incondicional expansivo. En este contexto, el amor es una ciencia, un vasto campo compuesto de una resonancia vibratoria muy compleja. Entonces, definamos un componente clave de la resonancia del amor en cuanto se relaciona con tu crecimiento. Eso es la impecabilidad de la voluntad divina en acción. La voluntad, traducida en acción, es la conductora de tu búsqueda de crecimiento espiritual. La impecabilidad, entonces, es la destilación de tus experiencias actuales y tu conocimiento para obtener la sabiduría de la acción. En tanto que es verdad que tus pensamientos crean la realidad que experimentas en la dualidad, tú, en tu aspecto más elevado, compones y creas cuidadosa y reflexivamente los desafíos a los que te enfrentarás. Estos tienen un gran propósito. Lo creas o no, verdaderamente, tú escribes tus propias pruebas. Entonces, en tanto que el pensamiento positivo es una frecuencia clave, el pensamiento positivo está para ayudarte a acercarte a tus lecciones de vida y no esquiva el proceso de aprendizaje en sí. No puedes simplemente ignorar o dejar de lado las lecciones de crecimiento que tú diseñas para ti mismo con objeto de expandirte. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, las configuraciones elegidas están afuera, más allá de la capacidad del aspecto dual del ego-mente para quitarlas o negarlas. Tendrás que enfrentarte a ellas porque, desde tu ser divino, las decidiste desde la perspectiva más alta. Te aseguramos que nada es más estimulante, más digno de realizar, que tu deseo manifestado de evolucionar, de cambiar para mejor. Ciertamente, esa es cada una de tus misiones de vida. No es bastante meditar o visualizar que se logra la meta deseada si no actúas de acuerdo a la voz interior, al impulso del cual surgen tus meditaciones y visualizaciones. La intención, el enfoque y la meditación deben combinarse absolutamente con la acción. Volverse impecable y eventualmente lograr tu iluminación no significa, como implican indirectamente algunas religiones, que de repente estás en un dichoso estado de olvido o en algún estado distante de nirvana. Maestros, les decimos que ustedes son parte del nirvana ahora, tanto como lo puedan ser. Solo necesitan descubrirlo dentro de ustedes. Ciertamente habrá ciclos en su estado emocional. Eso es parte de ser humano. Habrá momentos en que se sientan deprimidos y apáticos. El origen de tal desesperación puede estar no solo en los problemas que enfrentas, sino incluso en ciertas gravedades astronómicas de por sí. Todo esto debe ser enfrentado y puede ser superado. Entonces, ten en cuenta que el nirvana, como tú lo llamas, se logra con actitud, no a través de evitar, ignorar o escapar, sino a través de una confrontación impecable con la proyección de la realidad que te rodea. La experiencia de la Tierra, la maestría de la dualidad, es difícil. Es una gran verdad, una de las verdades más grandes de la dualidad, y es común que no se la entienda bien. El estudio y la maestría de la vida requiere trabajo. No puedes simplemente poner el libro de estudio bajo la almohada y dormir encima. Debe ser leído y comprendido página por página, momento a momento. Entonces, tu plena comprensión y aceptación de que tu vida es una construcción de configuraciones que has planeado con objeto de habilitar tu crecimiento espiritual, es una verdad aún más grande. Verás, cuando aceptas esta noble verdad, tienes la oportunidad de trascenderla. Lo que llamas destino, entre comillas, es en verdad las situaciones que planeaste previamente para tus lecciones de vida, y amados, ese mismo destino que has escrito en tus propios términos, te ayudará tanto a enfrentarte con tus desafíos, como a manifestar luego tus deseos, pero no porque protestes ante lo que no te gusta. Para experimentar la luz de tu deseo, debes encender la pasión que lo liberará del encierro donde ha estado cuidadosamente guardado. El sendero más grande es aceptar el desafío de la propia purificación, siendo un ejemplo viviente de tu propia luz, en lugar de protestar por la oscuridad que aún existe en el mundo de tercera dimensión, eligiendo aislarte de ella. Maestros, al aceptar que ustedes están aquí para afrontar desafíos, pueden crear más vigorosamente las energías necesarias para afrontarlos, porque una vez aceptado el hecho de que la vida puede ser difícil, ya no asusta, sino más bien motiva al guerrero espiritual a resolverlos. La cuestión mayor que ustedes tienen para asumir definitivamente la autoría y responsabilidad de sus acciones, radica en un deseo central de evitar el dolor de las consecuencias de su propia conducta. Pero les decimos que el coraje de afrontarlos y resolver impecablemente los problemas es lo que les permite, y de hecho nutre, un crecimiento significativo en su vida. Afrontar sus problemas es el azar afortunado que distingue entre éxito y fracaso, o mejor dicho, entre crecimiento y estancamiento. Los problemas suscitan tu mejor esfuerzo para resolverlos y refinan el coraje y la sabiduría dentro del buscador impecable. Categóricamente es a través de los conflictos estresantes y las obstrucciones que logras crecer mental y espiritualmente. Es a través del dolor de confrontar y resolver los rompecabezas de la vida y esas configuraciones que aprendes el significado más grande de la ciencia del amor. Amados corazones, el hecho simple es que algunos de sus más conmovedores logros y, por cierto, de sus mayores crecimientos, se originan cuando ustedes se encuentran en las encrucijadas problemáticas de los dilemas. Sus mayores tribulaciones y revelaciones tienen lugar cuando están fuera de su zona de confort, sintiéndose perplejos, insatisfechos, incluso en estado de agónica desesperación. Porque en esos momentos, impulsados por su incomodidad, se ven obligados a romper las jaulas que los encierran y a buscar una forma de vida más satisfactoria espiritualmente. ¿Entonces qué es la impecabilidad? No estamos minimizando la premisa básica cuando definimos la impecabilidad como simplemente tratar de hacer siempre lo mejor. Pero permanecer impecable requiere un esfuerzo mayor a medida que se expande el alcance de tu conciencia y de la sabiduría que has ganado. Cuanto mayor es tu conciencia, más sabes. Cuanto más sabes, mayor es la responsabilidad de vivir de acuerdo a ello. Estás en el proceso de expandir tu conciencia vibratoria, de volverte partícipe consciente con el alma. Estás transformándote en lo que tu alma es, descubriendo tu identidad mayor. Amados, cuando crecen espiritualmente es porque se han abierto a buscar el crecimiento y entraron en acción trabajando para lograrlo. La impecabilidad implica la extensión deliberada de tu ser en evolución. La impecabilidad te coloca en el estado de gracia. La impecabilidad no infiere que has logrado la iluminación ni que has aprendido todo lo que necesitas aprender. Más bien significa que estás en el camino correcto para llegar allí. De modo que definiremos la impecabilidad en dos capas, dos formatos de base. El primero, la impecabilidad condicional, que es cuando la entidad no está altamente avanzada, pero que está trabajando para obtener la maestría. Hacer lo mejor que uno puede. Utilizar el conocimiento al máximo de tu capacidad de hacer lo correcto, aun cuando exista ignorancia y errores inocentes de concepto. Esto quiere decir que verdaderamente crees que estás haciendo lo correcto, aun si no es la verdad plena y expansiva. Todos ustedes pasan por estas fases. En esta fase, si cometes un error, será un error honesto en el que creíste genuinamente que hacías lo que sentías que era correcto. La segunda es la impecabilidad de maestría. Esta es la fase del alma en existencia humana que está en la antesala de la maestría. Es altamente avanzada y en ella se practica lo que se predica. No hay conflicto interior entre lo que uno cree que es el camino correcto y lo que uno hace. Ambas fases activan lo que ustedes llamarían un estado de gracia acelerado. La gracia es la asistencia del ser divino para ayudar en el resultado de las situaciones en las que uno está tratando de hacerlo mejor. Puede pensarse como el ángel guardián, porque en muchos casos es exactamente eso lo que significa ángel guardián. Es tu ser divino interviniendo con afortunadas casualidades, entre comillas, en las situaciones a fin de ayudarte en tu camino. Si fuéramos a redefinir lo que tus textos religiosos consideran pecado, entre comillas, no sería en términos de los mandamientos, sino más bien sería conocimiento no utilizado. Realizar acciones que conoces que son incorrectas, acciones en conflicto con tus creencias más elevadas. Todos ustedes desean una sabiduría mayor que la que poseen. Busquen y encontrarán, y maestros pueden descubrirla oculta dentro de sí. Desdichadamente suele ser el último lugar donde la buscan. Y requiere trabajo, porque verán, la interfase divina entre Dios y el hombre está dentro de lo que los académicos llaman subconsciente. Incluso los textos religiosos dicen que Dios está dentro de ustedes, que cada uno es una chispa del divino. La mente subconsciente, o cerebro trasero, entre comillas, como ustedes la llaman a veces, es la parte de ustedes que es Dios. La porción de su yo más grande que contiene el conocimiento del todo lo que es, la parte que contiene los registros acásicos, la memoria álmica de todas las cosas. Por cuanto el subconsciente es la mente divina dentro de ti, la meta del crecimiento espiritual se logra entrando a ese sagrado jardín de la sabiduría. Y en él se entra aquietando la mente del ego. La meditación siempre ha sido el portal. Es la clave para acallar la narración del ego de la personalidad y permitir que se oiga la voz del alma divina. Repetimos que esto requiere esfuerzo. No hay atajos. Volver a obtener la esencia divina es el propósito de tu existencia individual en el plano de la polaridad. Naces para poder transformarte como individuo consciente en una expresión física de Dios, una expresión divina del ser. El desafío es la búsqueda de tu alma, tu verdadero propósito. Y en tus estadías en lo físico, el reloj está siempre haciendo tic-tac. Obtener la divinidad en la fisicalidad es algo que se logra en una liberación gradual a través del deseo inmaculado que actúa en el reino físico, fusionándose con la sabiduría de lo no físico. El tiempo importa. En la polaridad, los actuales cambios de paradigmas y energías te sacan de tu centro fácilmente en esta época acelerada. Tu verdadero propósito suele ser difícil de definir subjetivamente y tu comprensión se encuentra entre la ilusión y la realidad percibida. Puedes sentir que vives en una distorsión y que nada es exactamente lo que parece. En ese proceso te confundes y te vuelves complaciente. Puedes llegar a perder la noción del tiempo. Amados, su vida, cada momento de su vida física, es precioso. Mucho más que lo que algunos se dan cuenta. Mucho más que lo que la mayoría utiliza. El tiempo es un insumo precioso y dentro de su dualidad es finito. Cada uno de los que leen o escuchan estas palabras en algún punto en su futuro harán su transición fuera de lo físico. Dicho en sus palabras, experimentarán la muerte. Morirán. Esto es una condición de la fisicalidad como ustedes la conocen. Sin embargo, muchos actúan como si fueran a vivir para siempre. Ciertamente el alma es eterna, pero no serás la misma persona, la misma personalidad o expresión de ahora en ninguna otra vida ni aspecto de tu ser. Amados, ustedes están aquí para aprender las expresiones de su propia divinidad dentro de la dualidad. Y ciertamente, la dualidad es un regalo. La vida es un regalo. Están aquí para aprender cómo co-crear, porque de hecho son co-creadores del universo, del cosmos. Están aquí para lograr la maestría. Y muchos están muy próximos, muy cerca de ese logro. Maestros, hasta que no se valoren a sí mismos no estarán en la gracia de la impecabilidad y no estarán motivados para valorar y optimizar verdaderamente su tiempo. A menos que otorguen gran valor a su tiempo acordado, no harán con él lo mejor posible. Carpe Diem se traduce como aprovecha el día y es muy apropiado en este caso. Deberían aprovechar cada momento. Muchos de ustedes, a pesar de sus buenas intenciones, se permiten estar tranquilamente complacientes en ciertas fases o dentro de ciertas condiciones de sus estadías elegidas. Muchos desperdician el tiempo y, si usan mal el tiempo, pueden derrochar una vida tras otra. Lo que no enfrentan, lo que no resuelven en ningún momento o en ninguna vida, volverá a surgir. Repetirán la configuración hasta que la resuelvan con éxito. Y esto es, ciertamente, una gran verdad. Maestros, utilizar su tiempo en la dualidad es fundamental y es una empresa compleja porque necesita que busquen la impecabilidad. Requiere amor a sí mismo, porque hasta que no se valoren a sí mismos en forma genuina, no valorarán de verdad su vida ni su tiempo. Hasta que no valoren su tiempo, no se sentirán impulsados a optimizar su uso. La disciplina natural es el equipo de herramientas básicas para resolver los problemas de la vida. Sin disciplina, es difícil tener el empuje requerido para concentrarse en el trabajo de resolver sus problemas. Para decirlo sencillamente, se pueden volver apáticos, inmóviles, complacientes o perezosos. En la escalera de la ascensión, están subiendo o se quedan quietos o están descendiendo. En la física de la tercera dimensión, hay una ley que dice que la energía altamente organizada se degradará naturalmente si no está en estado dinámico. Por ley natural, es más fácil estar en un estado de complacencia en el plano físico que estar en una condición de movimiento ascendente. Es claramente lógico. Es la ley del amor la que motiva a todas las almas a una conciencia superior y eso requiere dinamismo, trabajo. En sentido real, la pereza es uno de los mayores obstáculos porque el trabajo significa nadar contra corriente. Por lo tanto, carpe diem, aprovechen el día. Algunos de ustedes dicen y sienten que todo funciona como debe, que todo está en perfecto orden. Pero maestros, ese concepto es algo paradójico, como una carta de naipes que está cabeza abajo como quiera que la miren. ¿Lo comprenden? Desde una perspectiva más alta todo está en perfecto orden, pero desde la perspectiva de la humanidad dentro de la dualidad no lo está. Si así fuera, no se necesitaría ninguna lección, no haría falta lo que llaman reencarnación. Con solo echar un vistazo alrededor, se conoce que la situación de la humanidad en el planeta Tierra está muy lejos de ser perfecta. Y ciertamente no funcionará como debe hasta que ustedes hagan que así sea. Esto se aplica en lo grande y en lo pequeño. Hay mucho que arreglar, mucho a revisar. Todo a su tiempo y maestros ocurrirá. Muchos de ustedes son líderes y maestros y han trabajado duramente y largo tiempo para adquirir un nivel avanzado de conocimientos y verdades espirituales. Esto es admirable, pero conduce a una encrucijada de decisión. Un humano en el sendero hacia la maestría debería evitar todas las manifestaciones del ego o caerá en la atrocidad. Un líder debe siempre honrar la voz del alma y seguir el sendero de la dirección interior para ascender en lugar de caer. Esa es la brújula esencial para todos los que están en el curso avanzado de maestría. Sin el examen interior del alma y la calibración, no se puede ver la verdadera dirección hacia el hogar. Entonces comprendan que el avance continuo conlleva la necesidad de humildad. ¿Cuántos de ustedes han asistido a reuniones metafísicas sólo para ser opacados por alguien que insiste en hacer saber cuán lejos viaja en sus sueños, cuán grandes son sus visiones y qué maestros celestiales ve en los reinos más altos? Con esto implican que están avanzados en la maestría y quieren asegurarse de que todos lo sepan. Y esto es una dificultad comprensible. No es la verdadera práctica de la integridad. La competición espiritual está generalizada en los círculos de la nueva era. Sin embargo, la mayoría de esas personas ni siquiera se dan cuenta de que se dejan ver de manera tan composa. En los círculos de espiritualidad hay muchas manifestaciones de ego encubiertas. Nadie está exento. Los líderes y maestros que avanzan hasta cierto nivel son particularmente propensos a esas manifestaciones del ego cuando empiezan a lograr seguidores. La mayoría de los que adolecen de ello ni siquiera lo reconocen. ¿Eres tú uno de ellos? En algún punto le sucede a la mayoría, amados. La humildad es el camino del verdadero líder espiritual. Sin embargo, es muy fácil caer ciegamente en el autoengrandecimiento. En amor les decimos, amados, que les sucede a todos ustedes. Les sucede en todas sus vidas. Cada día se mueven y cambian de adentro hacia afuera de la integridad. Dentro de la dualidad, ya sea un maestro o un estudiante, y todos son ambas cosas, ninguno está por encima de eso. Y por eso es necesario recalibrarse a través del espejo infinito de la verdad, del autoexamen por parte del observador desapegado en su interior. Hay una línea muy fina entre el ego y el amor a sí mismo. La paradoja es que el amor es una necesidad de la impecabilidad, y el ego es un impedimento para ella. En el sendero de la maestría se verán forzados muchas veces a elegir entre el amor y el poder. El poder es muy seductor y suele estar bien disfrazado. El orgullo precede a la caída. Muchos se han elevado a grandes alturas en el logro espiritual sólo para perderlo todo al cegarse con el ego. Hay dos formas de poder. Una se usa para el control, el poder político. La otra es el verdadero poder, el poder benévolo del amor. Pero cuando progresas en conciencia descubres que la diferencia en el poder no es tanto un caso de bueno o malo como un caso entre el amor y el concepto engañoso del poder. Tiene que ver con energías más sutiles. Existen energías que desean un movimiento o dirección, y existen otras energías que necesitan una comprensión diferente y más refinada. El desafío sigue estando en juntar y armar todas las piezas. Y eso no es tarea fácil. El verdadero amor es una frecuencia, no es una pasión emocional, no es romance y no es sexual en tus términos. Por encima de la dualidad, en tu verdadera esencia, eres andrógino, integral, completo y sin género. Solo en el plano de polaridad del reino físico ocurre la orientación de género. En tu tiempo y plano de existencia actual, el impulso físico a la fertilización sexual está dentro del modelo actual de ADN para preservar la supervivencia de la especie. Eso no es necesario ni está presente en tu yo superior, por encima de la dualidad. La sexualidad es otra área muy compleja, muy confusa para muchos de ustedes. Es un área que requiere impecabilidad. A través de las edades ha habido muchos sistemas de creencias, muchas expresiones variadas, experimentos y modalidades dentro de diversas culturas en todo el planeta respecto a la expresión sexual dentro de la biología. Algunas fueron muy inhibitorias y otras en extremo liberales. Los lazos más profundos del amor biológico y espiritual están en la base de todas las relaciones personales y culturales, pero hay un amor más alto que trasciende muy por encima de las programaciones culturales y religiosas de la sexualidad. Los estándares de moralidad forzados por la religión y la cultura en tu paradigma actual impulsan una gran opresión en términos de expresión sexual. La orientación sexual muy específica, entonces, refleja una firme división en la conciencia. No sólo separa al varón de los impulsos emocionales más nutricios, sino que también puede apartar a la mujer de sus propias libertades para proyectar su fuerza y su intelecto. Formulan efectivamente una cultura restrictiva en la que la mente y el corazón, la fuerza y la nutrición están divorciadas en una polaridad por medio del género. La intimidad y la expresión sexual son vehículos para expresar una energía no física en formas físicas. La sexualidad puede ser sagrada o puede ser mera lujuria. Cuando es una expresión espiritual de la unión física de las almas, se experimenta como mucho más que un acto físico y se hace desde una intención y manifestación de chakras más altos. En ese sentido, la energía de vida que se ha gastado se amplifica, se santifica y vuelve al campo de energía de los participantes, aumentando su vitalidad y equilibrio. Cada uno registra la impronta álmica del otro. Sin embargo, este no es el caso cuando es expresada solo por deseo físico con el único propósito de una gratificación sexual. Cuando la sexualidad se realiza solamente por apetencias físicas, la energía vital se gasta simplemente y no regresa al campo de energía humana. De hecho, en algunos casos, cuando el acto se basa en el egoísmo y la mera gratificación, deja al campo electromagnético con rupturas y puede ocurrir una sangría de energía. La mayoría de los humanos en tu sociedad actual tienen cuestiones conflictivas con respecto a su sexualidad y a su expresión sexual. La sexualidad es un formato que puede fusionar dos almas en una dichosa unidad como una sola, pero también puede expresar una como el uno. Es el aspecto cualitativo de la intención de los participantes lo que determina el nivel de flujo chácrico específico, ya sea que se realice o no, en la más alta claridad. No es irónico que muchos de ustedes logren el más alto equilibrio en su vida solamente después de que sus cuerpos dejan de producir hormonas sexuales. Sin embargo, la liberación de la kundalini del chi a través del acto sexual está entre las energías más potentes de que dispone la humanidad. Se ha usado para bien y ha caído en un desperdicio por apropiación errónea. La clave está en la intención. Cuando hay atracción consensuada combinada con cariño y respeto mutuo, puede ser exquisitamente sensual, hermosa y sagrada. Es capaz de transportar al espíritu a los reinos más altos acompañando a la trinidad de cuerpo, mente y alma. Cuando eso ocurre, especialmente entre miembros del mismo grupo álmico, hay una impronta energética y un efecto sinérgico en extremo benéfico en muchos niveles. La sexualidad es la expresión natural del amor que florece entre las almas. Puede ser la más alta expresión natural de amor entre personas sin importar el género. Sin embargo, puede volverse una fuente de culpa, de control, una fuente de sesgo y de juicio. Puede originar autoengrandecimiento, y adicción especialmente en el género masculino, porque el impulso masculino a la reproducción está instalado, por así decirlo, en lo corpóreo. Por lo tanto, suele comprenderse mal y es mucho más frecuente que se use mal. Las relaciones deberían basarse en el acuerdo y debería honrarse la libertad de esa expresión. No obstante, ha de alinearse óptimamente con los chakras superiores. El dominio de uno por el otro no es congruente con el verdadero amor entre las relaciones, sea cual sea su naturaleza. La intención elevada dentro de la sexualidad es en extremo benéfica a todos los niveles, físico, mental y espiritual. Puede ser una fuente de rejuvenecimiento y regeneración. Sin embargo, algunos eligen expresiones sexuales que bordean el libertinaje, la manipulación, la codicia, el autoengrandecimiento, la conquista y una adicción al organismo tristemente mal alineada. Sin juzgar, les decimos que la energía sexual es un don de energía exquisita y sublime y cuando se usa con intención elevada ofrece una visión de la dicha orgásmica sagrada de los reinos celestiales. Es fuerza de vida y debería usarse sabiamente abarcando cuerpo, mente y espíritu. Cuando la expresión sexual es elegida debidamente, su despliegue responsable con la más alta intención a través de la conexión del corazón y del amor es un aspecto de la impecabilidad cristalina. Maestros, en el tramo final de la maestría, la mayoría de sus problemas principales han sido resueltos y los honramos por ello. Sin embargo, afrontar lo que resta puede ser elusivo. Y es importante afrontar todos los asuntos y energías sin resolver. Decimos esto sin juzgar, señalamos esto para ayudarlos, porque a su debido tiempo de todo deberán hacerse cargo. Cuanto más avanzados estén, más difícil será barrer los últimos fragmentos de asuntos sin resolver, porque estos suelen estar bien escondidos. La energía, y resuelta, los asuntos finales, se pueden polarizar y ser rechazados fuera de su campo mental, olvidados entre los residuos de muchas vidas. Amados corazones, dediquen tiempo al autoexamen en el aspecto multidimensional mercana. Por favor, decidan qué es lo que resta por resolver. Maestros, cuanto más se acercan a la luz, atraen con más fuerza a la oscuridad. La luz atrae a los insectos. Cuanto más avancen, más críticas atraerán. Manejar eso requiere sabiduría. El aspecto de polaridad de la ley de atracción de opuestos viene a intervenir en esto. Desde un estado de desapego, lo que tiene lugar es electromagnetismo. La energía positiva pura tiene la mayor atracción magnética para la energía negativa, de modo que cuando su luz más brilla, el polo magnético opuesto aumenta. Se puede manejar, pero deben tener la luz, la humildad, la fuerza y la disciplina para desviarlo. entonces manejarse con las ofensas, con la energía dura de los celos, el odio y la ira son piezas importantes del rompecabezas a resolver para lograr el nivel de impecabilidad de maestría. ¿Y cómo se maneja eso? Pues no te tomes nada a la tremenda ni en forma personal. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es muy verdadero. Tu Biblia habla de ofrecer la otra mejilla, pero eso no significa que te disculpes cuando alguien te pisó el pie. Ciertamente, parte de la paradoja es defender tu verdad. Esto no significa que pises los pies a los demás, ni intencionalmente ni sin intención. ¿Lo comprendes? Erguirte en tu verdad es una acción pacífica, es una expresión benévola de la agresión que permite que ambas partes de un conflicto o ataque conserven la gracia y la dignidad. Cada uno de ustedes tiene una oportunidad de estar en impecabilidad dentro de cualquier conflicto. Puedes manejar el conflicto sin comprometerte en él. ¿Lo comprendes? Manéjalo, afróntalo desde una posición de desapego emocional como el observador. No es fácil, sin embargo, es el camino del maestro. Es así como no te tomas nada en forma personal y te desapegas de la reacción emocional. Cada uno tiene la oportunidad de ser impecable todos los días. El escenario en que reconocen sus propios fracasos, sus propios conflictos con la integridad es el día en que abarcan la impecabilidad a nivel de maestría y ciertamente ese es todo un viaje. Asimismo, el día en que defienden su verdad con la disposición para reconocer la verdad de otro abarcan la integridad. La mente divina solo se logra, solo se accede a ella a través de la resonancia de la mercana cristalina dentro de las ondas de pensamiento cristalinas. El pensamiento cristalino está por encima de la emoción, por encima de los sentimientos mezquinos. Se logra con el desapego. Es el lago cristalino de Shambhala, del nirvana verdadero, tan liso como el cristal, ninguna ola distorsiona su superficie espejada. Al cerrar, te ofrecemos nuestras bendiciones y gratitud por tu búsqueda. ¿Qué hay más precioso que tu vida y su propósito divino? Tu rol, ahora y mañana, es buscar siempre la plenitud, la comprensión y el despliegue impecable. Tu misión divina puede crear y lo hará una bella fusión de la realidad experiencial con propósito, bailar en la gozosa luz de las estrellas y proyectar los rayos de esa belleza cristalina a todos los que te rodean. No hay éxtasis más supremo que alcanzar la mente divina. Para eso estás aquí. Eres del reino de los creadores, de la maestría y estás mucho más cerca de su manifestación física de lo que crees. Amados, ustedes crearon la ascensión y ahora está amaneciendo. los honramos. El tiempo anunciado que ustedes han soñado los espera. Yo soy Metatrón y ustedes son bien amados. Y así es. Metatrón